Pietro, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la UNSAM, se recibió de periodista en TEA, tiene una diplomatura en Marketing Digital y Diseño Gráfico otorgado por la UTN, trabajó en el noticiero del canal CN23, actualmente trabaja como periodista deportivo en C5N Radio 10 y en la FM Rock and Pop. Bienvenido Nacho a este bloque. Pero muchísimas gracias, gracias a ustedes por llamarme, es un placer estar acá en el programa con ustedes, Carolina. Ay, gracias. Bueno, esta parte del programa se llama Cambio de Roles, y es en el segmento en el que yo le hago la pregunta al periodista, en vez de que el periodista me pregunte a mí. Impecable, me parece bárbaro. Pregúntelo más. Muy bien, ¿por qué elegiste ser periodista? Bueno, te va a sonar raro, pero no tengo ningún familiar trabajando en los medios de comunicación, tampoco en medios digitales, a nadie. Mi viejo tiene una pinturería y mi madre es jubilada directora de un jardín, nada que ver, nada que ver. Ah, mirá. Lo empecé por orientación vocacional, porque estaba bastante perdido, no sabía qué estudiar, pero más allá de todo, me gustaba mucho el periodismo, me gustaba ver televisión, me gustaba leer los diarios y me gustaba, obviamente, el ámbito deportivo. Y ahí llegaste a, o sea, ¿primero TEA o primero la licenciatura en comunicación audiovisual? Esto está bueno que me lo preguntes, porque está bueno el convenio que tiene TEA Imagen, TEA Periodismo y Deportea, que son, obviamente, no el pedido de los mismos dueños, pero es más o menos todo lo mismo. Tienen un convenio muy interesante con la Universidad de San Martín. Sí. Y la Universidad de San Martín lo que te dice es lo siguiente, todas las materias que vos hiciste en TEA, yo te las puedo aprobar y directamente a vos, claro, te las reconozco y vos como estudiante participás en dos años para la carrera de licenciatura en comunicación audiovisual. Ah, claro. O sea, hacer la parte teórica y la parte técnica la haces en TEA. Está bueno, porque la parte teórica que te falta realmente de la práctica, la tenés en la licenciatura en comunicación audiovisual. Qué maravilla, muy bien ahí la UNSAM, ¿eh? Va, los dos, TEA y el UNSAM. Claro, y aparte, si te pones a pensar, Carolina, tenés dos títulos en cinco años. Claro. Y eso está muy teórica también, porque aparte, lo que te da la carrera de TEA, que está muy bueno también aclararlo esto, es que te da gustas pasantías. Yo he tenido la posibilidad de, por ejemplo, trabajar en Taze Sports como pasante, de trabajar también en Clarín como pasante, de trabajar también en Canal Express como pasante, y eso me dio la chance de moverme un poquito más en los medios, de tener un par de contactos y de tener varias herramientas que te van a decir, que te van contando la parte técnica que es, por ejemplo, si tenés un contacto importante, tratá de quemarle el celular cuando puedas para mandarle un mensaje, si es que tiene algún lugar, el mensajito o el mail por mes, a nadie le molesta, a nadie le molesta. Si mientras sea con respeto, el trabajo lo podés pedir. Y así se arranca, aunque no lo creas, con la boca en boca e insistiendo se arranca. ¿Y cuál fue tu primer trabajo, pero no de pasante? Mi primer trabajo como no pasante fue en una empresa que se llamaba Levicom, que hasta el día de hoy no sé qué era lo que hacía esa empresa, pero trabajaba en la parte administrativa de la empresa y lo que hacía era nuclear. Ellos tercializaban el trabajo entre los supermercados, nada que ver, entre los supermercados y los proveedores. No te voy a decir marcas, pero Azúcar y la empresa que empieza con L, por ejemplo, hablaba con la empresa que trabajaba yo para después entablar relación con los supermercados. Ah, mirá vos. Entonces sí sabés qué hacía esa empresa y es muy importante porque son formadores de precios. Sí, te podía decir, sí, tenía lista de precios y tenía también otro tipo de cosas, pero yo no tenía nada que ver en esa empresa, la verdad estaba con la parte administrativa. Sí, igual metí la pata en la forma que te pregunté, porque en realidad lo que yo te quería preguntar era tu primer trabajo no rentado como periodista. Así que igualmente le doy algo más, pero vamos a la otra pregunta. Entonces, ¿cómo periodista? Pará, 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 ¿te puedo aclarar una cosa? ¿Qué? Por ejemplo, yo he escuchado que Juan Pablo Barsky, por ejemplo, ha trabajado en sus inicios en una cadena de comida rápida, por ejemplo. Ah, mirá. No tiene nada que ver. No, no, por eso. Con lo que estás en la hora. Por eso. Bueno, de hecho, capaz que alguna herramienta te dio o le dio a él esa cadena que mencionás. Siempre es útil, ¿no? Así como vos empezaste en TEA y después terminaste con la licenciatura, o sea, te completa lo anterior, suma. Sí, obviamente, sí. Y me pasó que en la carrera de TEA aprendí mucho más la parte técnica de la profesión que en la licenciatura en comunicación, por ejemplo. Y es algo raro, podemos decir, ¿cómo la licenciatura aprendiste menos que en la parte técnica? Y porque en la licenciatura es todo más teórico, es más lo legal, es una parte que no te toca la técnica, que es muy importante, sin lugar a dudas, que es muy importante, ya la licenciatura por sí es importante, porque te da la chance de estudiar un máster, por ejemplo. Sí. Pero lo que me pasaba con la licenciatura en comunicación audiovisual es que era tan teórico que hasta me llegaba a aburrir en un cierto punto. Claro. Esperemos que no nos estén escuchando. No, pero con la mano en el corazón hablá con cualquier licenciado en comunicación y te va a decir lo mismo, claro. La parte teórica, la parte teórica que tiene que ver más con la producción, más con la realización, más con la edición, más con estar, no sé, atento con la gráfica, qué nota hacer, qué no, cuáles son las notas del día, es mucho más interesante que ponerse a debatir de la ética o de la semiótica. Claro. Con el que entro. Y bueno, un mal necesario, como digo yo. Bueno, si no me vas a decir cuál fue tu primer trabajo como periodista, decime cuál fue tu primera nota. Sí, mi primera nota fue con un jugador de Boca que ya no está más en Boca, que en su momento también tuvo un paso por Huracán. Yo en su momento estaba haciendo también vestuario de Huracán, porque me tocaba eso en Teice Sports, y le hice una nota, me acuerdo que era muy jovencito, a Agua, en Chope Ávila. Ah, mirá qué bueno. Pero bueno, fue una nota random de los tantos que tuve, de las primeras, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Pero te divirtió, te aburrió, ¿qué sentiste? No, sí, la tomé como si le estaba haciendo una nota mano a mano a Diego Armando Maradona, ¿no? Ah, qué crack. Con mucho profesionalismo. Y bueno, y la última pregunta, la verdad que hablamos de Maradona, es la que le hice a Diego, que hoy se conmemora justamente los dos años de su muerte, el 25 de noviembre. Sí. Me acuerdo que le hice una pregunta a la conferencia de prensa, cuando lo presentaban como nuevo entrenador de gimnasia de la plata en 2019. Tuve la suerte de hacer una pregunta en esa conferencia de prensa, porque después del 2019, 2020, la verdad que fue un momento tremendo para Diego, se lo veía muy mal, y bueno, la verdad que pudimos agarrarlo en su mejor momento cuando arrancaba de gimnasia. Sí. Y que fue una pregunta también histórica en mi profesión, de hacerle a Maradona en esta conferencia de prensa sin duda, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, mirá, si me decís cuánto tiempo estuve pensando en la pregunta, te vas a reír porque estuve dos días, tres días pensando en qué pregunta le iba a hacer a Maradona. Que está bien, no es para sentirse mal porque había que jugársela, así que... Y finalmente, ¿qué salió? Bueno, no quise ir por el lado deportivo, yo sabía que le tocaba a Maradona el tema de la nostalgia, el tema de... el momento que estaba viviendo la Argentina, que era la presidencia de Macri, que él, obviamente, es súper peronista, y que iba a estar del lado del argentino que la estaba pasando mal, lo que le pregunté fue lo siguiente. Le pregunté, Diego, para vos, la vuelta al fútbol argentino, ¿es una esperanza para el argentino? Y él me dio una respuesta de cinco o seis minutos que para mí fueron seis minutos históricos. La gloria. Es más, quería decir una cosa, las diez textuales más importantes en ese momento, porque después yo me fui a ver las repercusiones de la conferencia de prensa, las diez textuales más importantes que puso Teis, Esforio y Olé, siete fueron de la respuesta que me dio a mí. Porque me habló de la bomba de Estados Unidos y Bush, me habló de los bolsos del kirchnerismo y el río que dejaron, obviamente, en el convento, me habló de Macri, me habló de Fiorito, me habló del argentino que la pasa mal, de los almacenes que no... No, me habló de todo, de todo. Se me acercó el prensa del gimnasio de la Petra y me dijo, la mejor pregunta la hiciste vos. ¡Qué emoción! ¡Muy bien! La verdad que sí, me sentí muy bien. Felicitaciones. Bueno, vamos a la última, que puede ser larga, porque depende de la extensión de tu análisis. Básicamente, yo dije al comienzo del programa que se lo dedicábamos al Mundial, tuve un giro político, pero en este caso estamos en la sección periodística, así que te voy a hacer la pregunta justamente como periodista deportivo que sos. ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó con la selección el martes y cuál es tu pronóstico para el partido de mañana? Mirá, yo me esperaba una selección argentina para aquellos que vieron el partido entre España y Costa Rica, que fue un baile tremendo. Cuando España dio un récord estadístico de más de mil pases en un partido del Mundial, no te digo que me esperaba algo así, no te digo que me esperaba algo así, pero sí me esperaba un toqueteo, una conexión entre líneas, me esperaba una selección argentina que no iba a golear a Arabia Saudita, pero que la iba a pasar por arriba, que iba a haber un fútbol como el que vimos en las eliminatorias, por lo menos en los últimos partidos, con un Leo Messi enchufado, con un default que iba a dejar hasta el último suspiro, hasta la última lágrima. Bueno, vi todo lo contrario. Vi una Argentina a falta de ritmo, vi una Argentina que estaba desconcertada, vi una Argentina que estaba carente de ideas, sobre todo de ideas, que en el segundo tiempo, luego del cachetazo que recibió el segundo gol de Arabia Saudita, que fueron cinco minutos, que Argentina fue muy, pero muy desprolija en todas las líneas, y que después del segundo gol de Arabia Saudita nos desesperamos, salimos al ataque como si faltaran solamente cinco minutos, y faltaba una hora de partido, desconcertada, con poco fútbol y con poco ritmo. Eso es lo que vi del seleccionado argentino, que lamentablemente vi, que espero, que espero que por favor cambien para lo que se viene, que van a ser dos finales, mañana a las cuatro de la tarde frente a México, lo que más o menos veo es lo siguiente. Estadísticas que nos dicen lo siguiente, nos enfrentamos tres veces con México en los mundiales y las tres veces ganamos. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que Argentina va a salir con otro chip, que va a salir con otro esquema táctico, que va a salir con otra idea, y que va a salir mucho más confiado que con el partido con Arabia Saudita. Y algo importante, a las 10 de la mañana, va a jugar Polonia y Arabia Saudita. Al conocer ese resultado, Argentina ya va a salir con la idea de, ah, si Polonia ganó los tres puntos, nosotros si ganamos los tres puntos, estamos segundos y podemos ir por el último partido. Pero, si gana Arabia Saudita, ya eliminaría a Polonia, y Argentina tal vez al día con otra impronta. Pero me parece que Caloni, por los cambios que hizo en el día de ayer, cambió al lateral por la izquierda, cambió al lateral por la derecha, cambió al defensor central, cambió e incluyó también a Enzo Fernández en la mitad de la cancha, en lugar del Papo Gómez. Hizo varios cambios. Lo que quiero decir con esto es que me parece que si el entrenador tiene dudas, me parece que la sección argentina en estos momentos también tiene dudas. Pero espero ganar los tres puntos contra México, también contra Polonia. Recordemos lo siguiente, Carlos, para cerrar lo siguiente. Las últimas tres veces que Argentina perdió, en el arranque del Mundial, ¿qué fue? En el Mundial 74 con Alemania, también perdimos en el 82 España, y ni hablar de Italia 90, bueno, en esas tres oportunidades que Argentina perdió en un debut del Mundial, accedió, pasó la fase de grupos, y ni hablar que en Italia en el 1990 llegó a la final y la perdió, en una final tan cuestionada contra Alemania 1-0. Muy bien, Nacho, nos diste una gran esperanza. Sí, sobre todo eso, hay que tener esperanza. Te agradezco mucho tu tiempo, y acá me dicen Messi, pero no sé qué. Si te dicen Messi a vos, o qué pensás de Messi, ah, de la lesión, si se lesionó o no. No, no se lesionó Messi, ayer hizo un trabajo diferenciado. Atención, porque se prendieron las alarmas, Messi está lesionado, trabaja a la par de sus compañeros, ¿qué le pasa a Messi? A Messi no le pasa nada, está bien, tiene una sobrecarga muscular, pero una sobrecarga muscular como tienen todos los jugadores que vienen. Recordemos que este Mundial arrancó en noviembre, muchachos, cuando termina la temporada. O sea, Messi tuvo el último partido con el PSG, y de ahí viajó a Qatar, tuvo el primer partido amistoso, y el último con el seleccionado argentino, después de terminar su proceso con el París, y ahí nomás arrancó el Mundial. No tuvo descanso. Sin descanso, claro. Está bien, y va a ser titular frente a México. Así que me parece que vamos a ver un gran Messi frente a México, y esperemos que Argentina gane los tres puntos, por favor. Muy bien, sí, sí, vamos, vamos, vamos a Argentina. Gracias, Nacho, estamos en contacto. Un placer, gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, ya tengo a mi tercer invitado en línea, el señor.